Nos vamos a meter hoy en un campo complicado y separado por los teóricos de la literatura, un tema que algunos consideran que no tiene ninguna relación. Estoy hablando de los videojuegos inspirados en obras literarias. El cine más que todo ha sido la fuente de inspiración de los videojuegos e incluso las historias por lo general son creadas para vender, mas no como formas de arte. Aún así, algunos de estos videojuegos son considerados hoy en día como obras de arte y lo digo yo como un fanático de los videojuegos. Hoy quiero hablar de obras literarias que han sido fuente de inspiración de algunos de ellos, mas no hablar de lo contrario. Libros creados a partir de los videojuegos, ni tampoco libros creados para promover un videojuego. Solo quiero hablar de la literatura que inspiró a sus creadores. Entonces, comencemos. Comencemos hablando sobre el libro más conocido de la literatura universal. Hablo de la Divina Comedia, una obra tan popular que aún se vende como pan caliente en las librerías. De su capítulo, Centrado en el infierno, surgió el videojuego Dante's Infierno de Electronic Arts. Pues es un juego como para pasar el tiempo, mas no es que digamos un gran videojuego, pero se resalta su historia y la forma en la que su narrativa se asemeja a la narrativa de Dante Alighieri. Metro 2033. Yo no soy conocedor de la historia de los videojuegos, pero cuando conocí a Metro 2033, pensé que era el primer videojuego inspirado en una obra literaria. Este juego me cautivó cuando comencé a jugarlo. Su historia y su narrativa es apasionante, pero lo que más resalto son sus diálogos, además de esa ambientación tenebrosa y sombría que hace que el jugador tenga sensaciones de temor y de miedo. El libro fue creado por Dmitry Glukowski, un escritor y periodista ruso que tomó las historias de la antigua Unión Soviética y puso a sus personajes en un futuro distópico. The Witcher. El autor austriaco Andrzej Zakowski creó una saga de libros a partir del personaje de Gerard de Rivia. En la obra El Brujo, como es conocido, se gana la vida cazando monstruos y criaturas en ese universo de ficción, pero también hay una historia sobre reyes y magia. Cuando conocí el videojuego me pareció muy interesante, además de que sus gráficos estaban muy avanzados para su época. La historia resulta ser bastante compleja porque las historias secundarias se mezclan con la principal y si uno no sabe seguir el hilo, puede confundirse y no entender el videojuego. Assassin's Creed. Cuando salió el primer Assassin's Creed causó furor en los amantes de la narrativa en los videojuegos porque hay algunos, como yo, que jugamos más por la historia que por cualquier otra cuestión. En mi caso no soy fanático de los videojuegos de deportes ni de plataformas, pero sí por aquellos que cuentan historias emocionantes. Y cuando conocí a Assassin's Creed quede inmediatamente impresionado. Su narrativa tiene sus raíces en la obra Alamut de Vladimir Bartol, quien la escribiría en 1938. Y se trata de un grupo de Assassin's Creed que buscan acabar con el Imperio Selucida. Toda esta historia transcurre en el siglo XI, cuando estaba en apogeo las Cruzadas Cristianas. El videojuego me gustó porque retrata muy bien este acontecimiento histórico. Y finalmente ha habido una infinidad de juegos que han salido después de que algunos libros se han vuelto exitosos o que su adaptación al formato audiovisual en el cine los ha llevado a ser populares. Tenemos el caso de Parasite Evil, que es una secuela del libro original y surgió después de que Hideaki Sena, su autor en 1995, lograra llevarlo a la fama. Otro caso similar es Bioshock, que surge como una contraposición filosófica de la autora Ayn Rand, en la que creía firmemente que el individualismo, el egoísmo y el capitalismo eran la única manera en que el ser humano podía vivir. Pero ante todo esto, me surge una pregunta ahora que dentro de poco Netflix sacará una serie de 100 años de soledad. ¿Será que si esta obra es exitosa en este formato, ¿habrá futuro un videojuego de la novela de Gabriel García Márquez? Será a esperar. Por ahora los dejo y los invito a estar pendientes del siguiente video. Muchísimas gracias.